¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¡Al habla rock! Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a la sección de noticias. Bueno, pues esta semana ha sido una semana bastante completa, ¿vale? Ha sido una semana sobre todo en la que se ha ahondado mucho en el tema de PS4 Pro, en el tema de Dishonored, se ha hablado de Watch Dogs 2, ¿vale? Hemos hablado, bueno, se ha hablado de gran cantidad de cosas referente a los lanzamientos que se han tenido últimamente y sobre todo se ha hablado bastante al respecto de la PS4 Pro. Hablaremos también de Horizon Zero Dawn, de Nintendo Switch, multitud de cosas que son bastante, bastante interesantes. Así que, esperad ahí, no os vayáis, que comenzamos. Bien, comenzamos hablando por Watch Dogs 2, ese juego publicado por Ubisoft hace bien poquito y una de las franquicias más esperadas por muchos de los jugadores estos días. Al parecer ha tenido un poco de polémica debido a que en el juego se pueden observar una serie como de desnudos, ¿vale? Se pueden ver genitales tanto masculinos como femeninos en las calles de San Francisco y eso pues ha suscitado mucha polémica, no solo por el hecho de ver las imágenes, sino porque han baneado a un usuario del PlayStation Network debido a que había compartido una de esas imágenes. Entonces, ¿qué puede ser esto? Puede ser realmente que haya sido precisamente baneado por ese motivo. Realmente el juego es un juego que avisa, que tiene contenido para adultos y es un juego que está pensado para adultos. No entiendo por qué motivo están censurando esto. Realmente Sony lo que está intentando es banear a un jugador y que quiten esas imágenes o realmente lo que estamos haciendo es darle publicidad a Waze 2.2. Bueno, como os he indicado, no puede ser menos que esta semana hablemos de PS4 Pro, ¿vale? Hace aproximadamente, hoy es sábado, por lo tanto hace nueve días que ha salido a la venta esta consola y sabemos que está empezando a tener ciertos problemas de rendimiento. Sobre todo, por ejemplo, con los temas de los FPS. Deberíamos de tener una imagen estable, aproximadamente unos 30 FPS. Incluso en algunos casos en 60 FPS, pero la realidad es otra y es que está bajando por debajo de los 30 FPS e incluso por debajo de los 20. Aparte de eso, hay un error muy común que tiene la PlayStation 4 original, la normal, la primera de todas, que es el error CE, ¿vale? Ese error actualmente sigue saliendo en esta videoconsola, en esta PS4 Pro. Pero desconozco el motivo por el cual Sony no ha indagado en ese error y ha subsanado ese problema que ha tenido en la primera, como para ahora, en la Pro también, reproducirse. Pero bueno, en fin, son, ya sabéis, cosas de Sony que quiere hacer las cosas demasiado a carreras y al final acaba pasando este tipo de cosas. Es más, hay un directo en YouTube del YouTuber Ángel Isaras, YouTube que tiene 550.000 suscriptores aproximadamente. Os dejo el link en la descripción, podéis echarle un vistazo. En el cual se ve en el minuto 11.30, aproximadamente, 11 minutos 30 segundos, cómo le peta la Play y el tío, bueno, se pide un cabreo de echarle. No perdáis detalles, es bastante interesante. A pesar de estos problemas que está teniendo PS4 Pro, esto no ha impedido que en Reino Unido continúen aumentando las ventas de esta videoconsola. Y es que han aumentado las ventas de la videoconsola una auténtica barbaridad. Es más, de PlayStation 4, actualmente en Reino Unido, en la última semana, ha sido el 65% de las ventas realizadas en el mundo de las videoconsolas. Es decir, el 65% de las videoconsolas que se han comprado esta semana en Reino Unido han sido PS4. Cambiando ya de tercio, vamos a hablar de Dishonored 2. Sigue dando bastante de que hablar. Si primero fue por esos problemas de rendimiento que tenía en PC, ahora mismo, bueno, pues vamos a hablar de ello a un nivel positivo, ¿vale? Una información bien distinta. Un usuario ha conseguido realizar un gameplay de 32 minutos y 17 segundos para acabar el juego. Además de esto, hemos visto que ha sido un líder de ventas esta semana, esta primera semana en Steam, y que por parte de Arkane ya tienen preparado un parche beta para ese problema de rendimiento que está teniendo en PC y que pronto van a poder descargar los usuarios de esta plataforma. Vamos a hablar ahora de un futuro lanzamiento que va a ser Nintendo Switch. Como sabéis, la futura nueva consola de Nintendo está dando bastante que hablar después de la estrambótica... Ese estrambótico vídeo que ha subido un youtuber en el cual dice... Bueno, voy a asegurar que ya tenía ahí la videoconsola y bueno, al final resulta que el tío lo que hizo fue una maqueta en 3D y bueno, la prensa ya flipándolo como... En fin, ya sabéis, esa documentación que la prensa no tiene, igual que la noticia que os acabo de contar de 422, de los desnudos y tal, es una auténtica gilipollez, pues esto viene siendo más o menos lo mismo. En fin, vamos a lo que nos concierne, ¿vale? La futura consola de Nintendo Switch va a salir aproximadamente en el mes de marzo y se ha filtrado una serie de información. Y digo, se ha filtrado, ¿vale? Esto todavía no ha sido dado de forma oficial por Nintendo y es que va a salir a aparecer por dos packs de lanzamiento. El primero de los packs por 250 euros, el cual va a ser un pack básico, normal y corriente y el segundo va a ser de 300 euros. En este caso, el bundle vendrá con un juego incluido y además también nos han informado de que el controller que se quiera comprar aparte va a valer aproximadamente sobre 45 euros. Nintendo nos ha informado también que esta sí, de forma oficial, van a reponer el stock de la Nintendo Classic, de la Nintendo NES Classic Mini, ¿vale? Esa mini consolita que tiene aproximadamente este tamaño y que ha salido por 59,90 euros. Se ha agotado a nivel mundial, pero ya nos han informado de que están produciéndose unidades para que aparezcan ya dentro de poco en las tiendas y los usuarios puedan hacerse con una. En forma de rumor, también nos ha llegado información sobre Zelda y es que, al parecer, el juego aún no está acabado y se prevé que se acabe aproximadamente en el mes de diciembre. Si realmente se mantiene la fecha de lanzamiento de Nintendo Switch para el mes de marzo es posible de que este juego no llegue cuando la Nintendo Switch haga su presencia en los comercios y es que, al parecer, necesitan unos 4 meses después de que el juego se finalice, sobre el mes de diciembre, como os digo, necesitan unos 4 meses para que realmente el juego al final pueda ver a la venta. ¿Llegará antes del 17 de marzo? No lo sabemos. Ojalá llegue cuando salga Nintendo Switch porque sería brutal que tengamos un pack de 300 euros con ese Zelda, pero no se sabe. Esperemos que sí. Pasamos ahora a hablar de uno de los juegos que más espero personalmente para el año 2017. Hablamos de noticias referentes a Horizon Zero Dawn, título del que sigo bien de cerca y del cual os traeré una preview en cuanto tengan tiempo y el trabajo de la familia, obviamente, me permita realizarlo. Sony ha dado un comunicado en el que habla de dos sociedades distintas que lucharán por el control de todo el entorno. Un entorno, como ya hemos visto, es un entorno lleno de valles, vegetación, enemigos mecánicos, bosques, montañas, heladas y muchas otras cosas. Esperemos que, como está siendo habitual últimamente, no haya retrasos y de verdad llegue a los hogares el día 1 de marzo como se tiene previsto. Las imágenes y los vídeos son espectaculares y en PS4 Pro esperemos que saque el máximo rendimiento. Sobre Horizon Zero Dawn también nos han informado de las posibilidades de venta que hay y es que actualmente ya se pueden realizar las reservas digitales. Tenemos una posibilidad de reserva de 59,99 en la edición normal así como en la edición deluxe de 69,99. Continuando con el tema de los lanzamientos, dentro de poco vamos a tener The Last Guardian y Fumito Ueda ha salido a la palestra. Nos ha informado sobre Trico, del cual nos ha dicho lo siguiente Trico es un híbrido de especies, una mezcla de gato, perro, pájaro, etc. Quizás represente un motivo. Cuando era más joven, nací en una casa que tenía muchos animales. Mis experiencias con ellos son grandes recuerdos que aún hoy conservo. A la hora de crear a Trico no tuve que hacer una investigación específica porque obviamente es una criatura que no existe, pero está totalmente en los recuerdos de mi niñez. La manera en que interactuaba con los animales y el modo en el que ellos reaccionaban. En fin, una información de puta mierda que nos ha llegado acerca de The Last Guardian. Pues bueno, yo os la cuento para que veáis la clase de información que nos llega en estos casos. En fin, vemos que Fumito Ueda cuando era joven vivía con muchos animales. Bueno, vamos a continuar con otra de las informaciones de uno de los futuros lanzamientos que vamos a tener y es Resident Evil 7. Se ha filtrado un pack de venta que parece ser que es una edición de coleccionista que va a salir por 100€, ¿vale? Esto ha salido publicado en la página de GameStop de Italia, ¿vale? Es una noticia de mierda como la anterior, más o menos, en la cual nos informa que va a venir el pack o no sé qué, no sé cuánto, y que va a valer 100 pavos. ¿Qué pasa? Que no va a traer el juego. No me digas por qué, pero no trae el juego. Trae el pack, 100 pavos, pero no te trae el juego. ¿Para qué cojones quieres tú eso si lo que quieres realmente tener en la mano físico para jugar es el juego, ¿no? Digo yo, pues no te lo trae. Bueno, continuamos. Polifony Digital, bueno, los que están desarrollando el juego en un juego de Gran Turismo, vale, ha publicado a través del blog oficial de PlayStation e informado sobre las mejoras del Gran Turismo Sport en su plataforma de PS4 y PSVR. Según Yamauchi, podrá ofrecer resoluciones de 4K a 60 FPS, habrá que verlo. Y con HDR, uuuh, uuuh, que parece a mí que va a echar a volar la PS4. Solo con el ruido del aire que echa, uuuh, empieza a volar. Llegando a una calidad gráfica superior a las de películas, ojo al dato, o retransmisiones televisivas. ¿Será cierto? No lo sé, lo único que espero es que sigan desarrollando juegos para la PS4 normal. Más información, Conan Exile, juego de rol, supervivencia, que está ambientado en Conan. Juego que va a salir única y exclusivamente, de momento, aparentemente para PC. Posteriormente puede salir en otras plataformas, pero de momento va a salir para PC. Mundo abierto, nos va a llevar a regiones desérticas. Bueno, va a ser, aparentemente tiene pinta de ser un juego espectacular. Pues, bueno, nos han mostrado nuevas imágenes, ¿vale? Nos han sacado imágenes de más o menos cómo va a ser, unas imágenes de 360, que vale la pena ver. Bueno, de hecho, las estaréis viendo. Y que, bueno, os verá a luz, como os digo, únicamente empecé en el verano de 2017. Bueno, cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de los eSports. Como ya os he dicho en vídeos anteriores, el Real Madrid se ha unido a los eSports. En este caso, ha sido el Villarreal Club de Fútbol, quien también se une a Real Madrid, a, si no me acuerdo mal, Sevilla, Valencia, ¿vale? Y es que el submarino amarillo se suma a estos equipos para participar en la Virtual Football Organization. Un campeonato de FIFA para tanto PS4 como para Xbox One. Bueno, esta semana, como habéis visto lo que os acabo de contar, os ha sido un poco mierda en cuanto a noticias. La verdad que he estado revisando páginas y páginas y páginas para traeros una sección de noticias interesante y bien, como os merecéis. Pero es que ha habido mucha mierda. O sea, información de puta basura. No os lo podéis imaginar hasta qué nivel. He leído cosas que no se ha recomendado nadie, pero enemigo. Lo mejor que saco en claro de todo lo que he leído y que me he encontrado por ahí casi de refilón, es que Dark Souls 3 ha recibido el premio al Game of the Year, al GOTY, de este año 2016 en los Joystick Game Awards. Sin duda, un gran trabajo por parte de From Software que ha visto su recompensa, aunque personalmente Dark Souls 3 tiene la esencia de Dark Souls, tiene toques de Bloodborne, pero se podría haber llevado a mucho más allá. Pues bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí hemos llegado con las noticias. Estoy preparando un vídeo especial para hablaros de PS4 Pro, ¿vale? Con los pros, los contras, problemas que se han encontrado, características, si merece o no merece la pena. Va a ser un vídeo bastante completo. Estoy documentándome bien, a no deciros ninguna mentira, y estoy intentando ver si un colega que se la ha comprado me da un poco de información al respecto. Y bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, manita arriba, dejadme vuestro like. Si no os ha gustado, lo siento, intentaremos ir mejorando, podéis darle a dislike. Si habéis llegado hasta aquí y no lo habéis hecho ya, pues podéis suscribiros al canal. Sois eternamente bienvenidos, es gratis, no cuesta un duro, y a mí, pues me animáis a seguir con este contenido. Muchas gracias a todos y saludos rockeros. Chao. Chao.